hola hola mi amigo dios me lo bendiga en este precioso día hoy yo le voy a traer una receta cubana pescado sobre uso la mía como siempre he dicho la receta que yo conozco miren mi hijo compró un serrucho en la tienda y lo picó en ruedita ya yo lo tengo adobadito miren el serrucho que lindo ya yo lo tengo adobadito como adobo voy a ver pimienta quizás son completas esto no lleva ahora en este momento limón el limón lo lleva después de frito aquí me gusta algunos fritos y otros sobre uso yo voy a enseñarles a ustedes hacer sobre uso porque ya el pescado frito está en el canal si ustedes quieren aprender a hacer pescado frito van a ir al canal que yo tengo pescado frito en el canal ahora yo voy a freír este serrucho y después les voy a enseñar a hacer el sobre uso miren ya creímos los pescados les voy a hacer sobre uso dos ruedas porque ya la única que les gusta sobre uso es minuera pero yo quiero que ustedes aprendieran a hacerlo les voy a decir los ingredientes vamos a estar utilizando un poquito de pimienta cilantro ven unas ramitas de cilantro un cuarto de cebolla tres dientes de ajo un cuarto de ají dos onzas de puré de tomate vinagre muy importante para el pescado y vino seco ahora vamos a sofreírlo todo ese sazón y aceite de oliva extravijo ahora yo voy a sofreír el sazón para que ustedes vean en este caso como yo les dije vamos a hacer dos ruedas verdad vieron que cantidad de pescado vería todos que se han comido fritos pero sobre uso le gusta con salsa nada más le gusta a mi nuera vamos a esperar que se caliente un poquito yo doy muchas gracias a todos mis suscriptores a todos ustedes me ven con un tenedor pero yo casi no toco el el sartén ven casi no toco el fondo voy a buscar una paletita tengo una suscriptora que se llama ana que siempre me dice desde el sartén y los tenedores costumbre mía de usar tenedores para todos desde aquí le mando un saludo a mar y una suscriptora a ecuador que abrió un canal nuevo canal se llama como se llama papi pero quiero decir que ella es una muchacha que también está cocinando comida cubana le mando un saludo miren cuando ya la cebollita esté así transparente ven vamos a ir ya le echamos el ajo le echamos el ají le vamos a echar el cilantro 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 tiene un olor vamos a echarle un poquito de pimienta muy importante a ellos les gusta mucho la pimienta aquí en la casa les gusta mucho la pimienta un poquito de sal ustedes vieron que al pescado no echamos sal no fue por nada fue porque todos esos polvos tenían sal miren echamos el puré ustedes no se pueden imaginar el gusto que le da el cilantro al pescado miren de vinagre lleva una cucharada en este caso yo le he hecho un chorro porque sé cuánto es la cucharada ustedes saben que yo cocino chorro como me dicen ustedes ya están acostumbrados a mí ya vino seco igual no se les vaya a olvidar una de las cosas más importantes que es el vinagre miren miren en este caso yo voy a hacer dos ruedas creo que le gusta a mi nuera este pescado le gusta mucho a mi nuera así sobre uso miren ahora lo ponemos bien bajito bien bajito y lo vamos mirando y lo tapamos vamos a taparlo a un minuto lo miramos y a los tres minutos ya está después volvemos miren estuvo dos minutos por ese lado no le puede dar mucha candela porque ellos se puede levantar ven enterito está ya esto está ya ya se lo voy a servir ya ya lo viré ya voy a buscar el tenedor para volverlo a virar ustedes lo viran a poquito a poco ven miren que lindo tiene olor sony recuérdense no se los olviden de mis suscriptores que ustedes siempre me han ayudado a mí a ayudar a Mari el canal se llama Mari su receta quiero que todos ayuden a ella también como me han ayudado a mí hasta ahora una muchacha que tiene una niña y le hace mucha falta que su canal crezca ahora se los voy a servir para que ustedes vean que lindo quedaron bien mis amigos miren aquí tienen su pescado sobre uso así mismo como está se los voy a comer mi nuera con su arrocito blanco su ensalada y todo está bien hechecito miren la salsita que rica miren que linda que queda ese quesito así como se hace pescado sobre uso cubano bien mis amigos aquí estoy para todo lo que ustedes necesiten le doy muchas gracias a Dios y a ustedes por el apoyo que he tenido en mi canal gracias muchas gracias Dios me lo bendiga mucho recuerden se le dan un like suscríbanse denle a las campanitas para que reciban todas mis notificaciones un beso grande para todos bye bye un beso grande ¡Gracias!